¿Qué se tomaron? Bueno, mi nombre es Ernestina Aguilera Lucas, soy periodista. Mi hermano fundó, sacó varios medios como Axioma, varios otros medios. Fue el fundador y el editor y el director de Mundo Político cuando se lo han llevado. Y bueno, él escribió sobre las injusticias, sobre los robos de los funcionarios corruptos, y eso fue lo que él siempre me decía que nosotros los periodistas no somos de aire acondicionado, sino de buscar la nota en aquellos que menos tienen. Esa fue siempre su enseñanza. Sí, el 22 de mayo del 2004. Él fue desaparecido y mi lucha ha sido durante 19 años que he estado buscando, pero pues las autoridades nada han hecho, todo lo han archivado, todo lo han pues mandado, han querido desapar inclusive la carpeta del expediente de cuando se inicia su averiguación y bueno, me he encontrado con las espaldas de los funcionarios corruptos. Pero bueno, gracias a Dios aquí estoy y seguiré, sigo y seguiré luchando por encontrar a mi hermano. ¿Por qué? Pues él tiene el derecho de ser buscado, él tiene el derecho de ser encontrado. Y esa es el derecho que no me lo pueden negar, que no me pueden decir que no se puede. Él tiene el derecho de ser buscado hasta ser encontrado. Y pues ha sido muy difícil, es el momento en que se lo llevaron, muy difícil. Muy difícil porque tú no entiendes, no quieres entender que esa persona ya no está. Que esa persona, yo sentía que no, que no era posible que me estuviera pasando todo eso que estaba pasando. Sí, es importante que la sociedad responda, se una al llamado de las personas y que se olviden de ese dicho, no sé en qué andaría, por eso se lo llevaron o por eso esto. Esos comentarios los riegan los mismos asesinos para que la gente permanezca indiferente a una situación que duele tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!